Una enfermedad social que aún no podemos erradicar son las mentiras políticas. Escrito por Thomas Sowell. Una de las dolorosas realidades de nuestro tiempo es cuánto tiempo puede sobrevivir una mentira política, incluso después de haber sido refutada hace años o incluso hace generaciones. Un ejemplo clásico es la frase, recortes de impuestos para los ricos, que los opositores proclaman en voz alta cada vez que hay una propuesta para reducir las tasas impositivas. La propuesta actual para reducir las tasas impositivas federales ha revivido esta frase, que fue refutada por los hechos ya en la década de 1920 y ahora debería llamarse mentiras fiscales para los crédulos. ¿Cómo es falsa la afirmación de recortes de impuestos para los ricos? Déjame contar las formas. Más importante aún, puede verificar fácilmente los hechos por sí mismo con una simple visita a su biblioteca pública local o para aquellos más interesados en la informática en Internet. Uno de los argumentos clave de aquellos que se oponen a lo que llaman recortes de impuestos para los ricos es que los recortes de impuestos de la administración Reagan llevaron a enormes déficits del gobierno federal, contrario a la economía del lado de la oferta, que decía que tasas impositivas más bajas conducirían a mayores los ingresos tributarios. Esto reduce todo el problema a una pregunta sobre hechos, y los hechos concretos están disponibles en muchos lugares, incluida una biblioteca pública local o en Internet. El más duro de estos hechos es que los ingresos recaudados de los impuestos federales sobre la renta durante cada año de la administración Reagan fueron más altos que los ingresos recaudados de los impuestos federales sobre la renta durante cualquier año de cualquier administración anterior. ¿Cómo puede ser? Porque las tasas de impuestos y los ingresos de impuestos son dos cosas diferentes. Las tasas impositivas y los ingresos fiscales pueden moverse en la misma dirección o en direcciones opuestas, dependiendo de cómo responda la economía. Pero, ¿por qué debería confiar en mi palabra de que los ingresos por impuestos federales sobre la renta fueron más altos que antes durante la administración Reagan? Échale un vistazo. Las estadísticas oficiales están disponibles en muchos lugares. La forma más fácil de encontrar esas estadísticas es mirar una copia del informe económico del presidente anual. No tiene que ser el último informe bajo la presidencia de Trump. Puede ser un informe de cualquier administración, desde la administración de Obama hasta la administración del anciano George Bush. Cada informe económico del presidente anual tiene la historia de los ingresos y gastos federales que se remonta a décadas. Y ese es sólo uno de los lugares donde puede obtener estos datos. La verdad está fácilmente disponible, si la quieres. Pero, si está satisfecho con la retórica política, que así sea. Antes de pasar a la cuestión de, los ricos, entendamos primero las implicaciones de mayores ingresos por impuestos sobre la renta después de que se recortaron las tasas del impuesto sobre la renta durante la administración Reagan. Eso debería haber puesto fin a la conversación sobre cómo las tasas impositivas más bajas reducen los ingresos del gobierno y, por lo tanto, los recortes de impuestos deben pagarse o, de lo contrario, aumentarán los déficits. De hecho, hubo déficits crecientes en la década de 1980, pero eso se debió a un gasto que superó incluso los crecientes ingresos fiscales. El Congreso hace los gastos y no hay cantidad de dinero que el Congreso no pueda gastar más. En cuanto a los ricos, los contribuyentes de mayores ingresos pagaron más, repito, más ingresos fiscales al Tesoro Federal con las tasas impositivas más bajas que con las tasas impositivas más altas anteriores. Eso sucedió no solo durante la administración Reagan, sino también durante la administración Coolidge y la administración Kennedy antes de Reagan y bajo la presidencia de GW Administración Bush después de Reagan. Todas estas administraciones redujeron las tasas impositivas y recibieron mayores ingresos fiscales que antes. Más que eso, los ricos no solo pagaron mayores ingresos fiscales totales después de los llamados recortes de impuestos para los ricos, sino que también pagaron un porcentaje más alto de todos los ingresos fiscales después. Los datos sobre esto se pueden encontrar en varios lugares, incluidas las fuentes documentadas en mi monografía titulada Teoría de Coteo y Recortes de Impuestos para los Ricos. Como fuente más agradable para algunos, un artículo de primera plana del New York Times del 9 de julio de 2006, durante la administración Bush 43, informó un aumento inesperadamente pronunciado en los ingresos fiscales de las corporaciones y los ricos está reduciendo el déficit presupuestario proyectado para este año. Las expectativas, por supuesto, están en el ojo del espectador.